Gastón, se trajeron un punto más, tres puntos más que importantes, un triunfo muy importante con el último campeón del fútbol argentino. ¿Cómo estás viendo el momento de Belgrano luego de un triunfo también con Racing? Sí, el momento es bueno. Es bueno, creo que están haciendo bien las cosas, por eso son los resultados. Creo que son causalidades y no causalidades que hoy tengamos el puntaje que tenemos. Bueno, no hay que cuidarse con eso. Sabemos que no nos sobra nada. Esa es la inteligencia que tiene este grupo que sabe que no se puede quedar tranquilo porque está todo muy peleado, todo muy ajustado. Entonces, bueno, hay que tratar de seguir sumando para el objetivo nuestro a fin de año. Dicen que la vida todo vuelve. ¿Crees que te pegaron un poquito en devolución de varias que podés haber dado vos? Una por tantas, ¿no? Sí, pero fue un partido friccionado. Creo que ellos también tienen un juego en la pelota de guía que van fuerte. Nosotros también. Y bueno, por ahí se juntaron dos equipos duros y se nosotó dentro de la cancha. Por ahí por las amonestaciones, la roja de ellos. Pero bueno, todo nos pasa. Hoy el fútbol es muy friccionado y bueno, por ahí me tocó a mí todo. ¿Saliste? ¿Apañaste en hielo directamente? Sí, lo metimos en un freezer, ¿no? Pero nada, ya estamos recuperados y bueno, duele los golpes seguro, pero bueno, ya nos estaremos recuperando por el partido que viene. Se habla mucho de Belgrano ya que apunte otra cosa, están quinto, juegan contra Gaudí Cruz que está un punto nomás arriba. Se está hablando hasta incluso de las copas. Sí, sí, pero nosotros sabemos por qué estamos. Tenemos un mensaje claro del técnico, un diálogo entre nosotros, un grupo que sabe para qué está. Es para sumar, para mantener a Belgrano en primera división y tratar de llegar el año que viene al final del campeonato de como le pasó a Tigre. Pero pensamos hoy en día en sumar y tratar de dejar a Belgrano en primera. No es otra cosa. Pero en proyección, olvídate que sos jugador de fútbol, olvídate que sos jugador, colgaste los botines. Como hinchas seguís a Belgrano y lo vivís en este momento. ¿Cómo haces para no ilusionar? ¿Te ilusionás? No, no, seguro, seguro. Uno se ilusiona porque siempre quiere seguir consiguiendo cosas, no quedarse con esto. Pero Belgrano se plantea un objetivo a principios del año y hay que cumplirlo. No nos podemos quedar en el camino sin cumplir ese objetivo. Primero cumpliremos ese y después veremos para qué estamos. Hoy lo principal y lo principal. Belgrano sufrió mucho, pasó por muchas cosas malas y bueno, estamos en un buen momento, pero hay que descansarse y creo que es lo que piensa este grupo y lo que tiene que conseguir hoy. Y fundamental le cansa a Belgrano porque no ha sido tampoco triunfo de casualidad. Es más, ¿se le han ido puntos que los merecía? Como el caso de San Lorenzo. Sí, sí, por ahí podríamos haber tenido algo más. Pero bueno, hay que ser ambiciosos. Lo que tenemos, lo que conseguimos y bueno, está bueno. Estamos en una buena posición, estamos sacando una buena diferencia con los equipos que viven igual que nosotros y eso es bueno también. En un principio de campeonato que era en los papeles difíciles con rivales complicados. Entonces creo que está bueno lo que estamos haciendo y hay que seguir por este camino que nos va a llevar a fin de año a lograr el objetivo multijante que es San Lorenzo. Y ahora la primavera en casa, les toca, esperemos que se haga un festejo. Sí, ojalá, ojalá que sea lindo, ¿no? Sabemos que como volvemos a Valverde, donde más cómodo nos sentimos, ojalá que podamos llevarlo adentro de la cancha, ¿no? Sacar un buen resultado para la gente, que seguro va a ser mucho el que va a ir, como siempre sucede cada vez que jugamos en el local. Bueno, gasto, muchas gracias.